¿Qué es la música violenta? Hay bandas que tienen un contenido muy bueno. Simplemente gracias a la gente a escuchar música de banda. Y creo que este festival es una plataforma donde se nos permite poder exponer nuestra música. Yo espero que la general Artura sí está animada por la manera de mirarse y escuchar la música de banda de MS. Venimos siendo transparentes, tal cual somos, no queremos ser quien somos hoy, porque aparentar algo, queremos ser tal cual. Y ojalá que la gente nos guste nuestra transparencia. La encuesta de la festival y pues agradecidos con ustedes y abiertos a cualquier pregunta que estamos a la hora. ...nosotros que no queremos aparentar lo que no somos, sino que realmente quienes somos. Contamos con un repertorio que estamos seguro que la gente la va a pasar bien. Y a los que no nos conocen, si nos quieren, quieren todo eso, pues invitamos a que nos escuchen. Gracias. ¡Los! 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 Yo que tenía pérdalo, me hubo un beso. Me gustaría que estaba sin la cien y la madre. ¡Ah! ¡Eso te lo sote! Vamos a hacer los festivales y yo a mí me gustaría que fuese este año, pero yo creo que va a ser ya la primavera del que viene. Sería bien. Sí, sí. ¡Pues bien! ¡Ustedes ya van a subir! ¡Ustedes ya van a subir! Claro, es que nosotros ya nos toca. ¿Nos tomo la foto? Estamos todos listos. Todos listos. ¿Listos? Bien. Y Pabel, listo. ¿Listo para triunfar? Listo, para hacerlo mejor. ¡Eso! Para triunfar. ¿Listo? Ya están listos. Está aquí un poco oscuro, pero... ¡Eso! ¡Manten! ¡Manten! ¡Viva siempre! ¡Emosa experiencia! ¡Vamos! ¡Manten! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!